Buenísima oferta en este estante de cuatro secciones que tiene una capacidad de mil libras. Están a precio de oferta a 39 dólares con 99 centavos, un ahorro de 70 dólares. Y el que les estoy mostrando es el color negro. Y aquí ustedes pueden ver las fotografías. Obviamente lo pueden utilizar para otras cosas, pero también se puede utilizar para su stockpile, para guardar su stockpile y tenerlo bien organizado. Y lo bueno de este producto es que tiene 4.6 estrellas de 5 estrellas, queriendo decir que de acuerdo a los clientes que ya han comprado este producto, es un buenísimo producto y tiene 3.155 reviews. Ahora, si ustedes prefieren el color plata, entonces les saldría 41 dólares con 99 centavos, un ahorro de 69.99. De todos modos, un buenísimo precio para este producto. Otra buenísima oferta es en este Eco Moment Dash Cam, que están a precio de oferta a 20 dólares con 69 centavos, un ahorro de 59 dólares con 30 centavos. En estos tiempos es muy bueno tener una cámara en su automóvil por 20 dólares con 69 centavos. Nada mal. Aquí ustedes pueden ver la fotografía del producto. Es una cámara bastante pequeña, pero no importa el tamaño de la cámara, lo que importa es lo que hace y ustedes pueden ver que tiene 4.8 estrellas de 5 estrellas y 233 reviews, queriendo decir que de acuerdo a las personas que ya han comprado este producto, parece ser un buenísimo producto. 20 dólares con 69 centavos. El enlace estará en el primer comentario de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no! Gracias.